Tim Ruberto ha llegado Zabal hasta Felipe Álvarez para el rebote, Thiago Cerrago para terminar la jugada sobre el anillo central el centro que viene del Diablito, nos sale Bray ¡Gol! ¡Gol! ¡Rubio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River Enzo Rubio de cabeza! ¡Te pago con la misma moneda! dice River ¡Centro perfecto del Diablito! ¡Apareció en lo alto Enzo Rubio! ¡Minuto 44! ¡De cabeza otra vez! ¡Y el partido se pone empate! ¡Rubio de cabeza! ¡A un costado nada que hacer para Bray! ¡River 1! ¡Boca 1! ¡Extraordinario centro de Echeverry! La pelota baja de golpe un gran movimiento de Enzo Rubio y si hay un Enzo en cancha tiene que hacer el gol ¡sz Do comigo!